Yo creo que mi ley tiene un problema, me tiene que demostrar que no tiene un problema de estabilidad emocional. Voy a terminar con algo que es bastante audaz, irreverente hacia mi ley, probablemente incorrecto. Yo vi algo muy impactante. Vengo viendo muchas entrevistas a mi ley, había una muy importante con Novaresio. Pero vi la que le hizo Fantino, el lunes a la noche, donde mi ley se pone a llorar por la amistad con Fantino. Y se pone a llorar cuando recuerda a Mauro Viale que está en el cielo. Y le regala a Fantino su discurso del domingo a la noche, y se produce toda una escena entre ellos ahí muy personal, que no tiene nada que ver con la política. Y cuando mi ley explica por qué él está en ese programa y por qué recuerda a Mauro Viale, dice, porque ustedes me consideraron a mí. Cuando todo el mundo me menospreciaba, ustedes me dieron un lugar, vos, Ale, vos hiciste una advertencia de cómo se iban a meter conmigo, con mi vida personal, etc. Por eso estoy acá. Porque son los únicos que me reconocieron. Lo dice de una forma, que uno dice, este muchacho es un muchacho totalmente fisurado, con una demanda de reparación infinita. Y por eso gana. Porque la gente está igual. Digamos, conecta con algo que conoces perfectamente, que es una sociedad que siente que la clase política le hace bullying, y a él le hacen bullying, le han hecho bullying. Ahora, esto implica una fragilidad, que cuando estás en el gobierno, digamos, no te tiene que importar nada. Ni la muerte de un hijo, como demostró Carlos Menem. Y sigue gobernando. Entonces, ahí hay un problema. La gente a lo mejor detecta ese problema. Lo que dice Malamud es cierto, que lo dije al comienzo. Las democracias no se ven afectadas solo por autoritarismo, es decir, por gran concentración de poder. También las puede afectar la gran fragmentación de poder, donde no puedo hacer nada. Entonces la gente está esperando que le resuelva la inflación, que le resuelva el problema del trabajo, que le resuelva los problemas muy básicos que tiene, y no se pueden poner de acuerdo en el Congreso para sacar la ley, si se bloquean, la Corte te voltea el decreto que hiciste. Digamos, ¿puede pasar eso? Claro que puede pasar. Por eso es muy importante saber con qué autoridad viene el que viene, con qué legitimidad, con qué caudal de votos, porque el político al que viene con votos se le disciplina por un tiempo, se alinea. Y después la habilidad. También tengo que decir estas cosas que son feas. ¿Quién va a ser el que va a manejar la caja del Ministerio del Interior para alinear gobernadores? ¿En serio mi ley cree que puede sacar leyes en el Congreso si le corta a las provincias los giros discrecionales? Piensa eso, porque lo tiene escrito. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Hay un tema de pericia. Son las dudas que tengo yo respecto de mi ley. Y las tuve con el gobierno de Macri. En los primeros meses llegaban y decían, no, vamos a las obras sociales. ¿Sabés quién hay detrás de cada obra social? ¿Sabés cómo es el sistema? ¿Sabés con qué interés te metés cada vez que tocas algo? No, no, porque yo vengo... ¿Y por qué no estudias? Y no tenés tiempo de estudiar ahí. Ahí tenés que saber. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la sociedad argentina, la sociedad, el electorado, acaba de iniciar un experimento rarísimo, riesgosísimo, para el nivel de problema que tenemos. Pero es así. Es el momento histórico. ¡Gracias!